hola pefóbicos hoy os vengo a presentar una nueva semana temática la semana pasada no publiqué ningún vídeo porque he estado con la familia que no pude estar durante las fiestas así que siento que no haya habido mucha actividad en el canal pero ya me voy a poner las pilas y voy a empezar con esta semana temática que ya había prometido a principio de mes en el vídeo de la programación del mes así que os voy a enseñar un poquito la caja del juego del time of soccer a ver si entra bien lo veis aquí como siempre voy a empezar hablando de la historia del juego en este caso es complicado sacarle una historia del juego porque estamos ante un manager de fútbol pero sí que voy a explicaros un poquito la historia de gestión de este juego de cómo se ha ido gestionando y cómo se ha ido creando este juego su autor es antonio becerra le hemos tenido hace poco aquí en el mostrador presentando este mismo juego y tiene mucha importancia en este juego el foro de la bsk porque es donde un poco se ha gestado el juego antonio abrió un hilo en el foro explicando que quería hacer un juego de estas características y luego fue semana tras semana mes tras mes explicando un poco los avances que había en el juego yo me acuerdo que encontré ese hilo buscando precisamente eso a ver si había algún manager de fútbol porque nadie había hecho uno por lo menos ninguno reconocido y era un poco para revivir esas sensaciones del pc fútbol que hemos jugado todos en nuestra infancia y aquí estaba ese hilo bueno lo descubrí lo seguí al principio y luego le perdí un poco la pista me acuerdo que llegué a ver algunos diseños que eran bastante feos al principio hay que decirlo tiempo después volví a dar con este hilo y vi que había cambiado todo el arte gráfico que el juego había pegado una evolución brutal y además que su salida era inminente así contacté con antonio para hacer el mostrador que os dejo el link abajo por si no lo habéis visto nos cuenta un poquito sobre el juego y bueno pues aquí lo tenemos por fin aquí está con nosotros os voy a enseñar un poquito de los componentes trae no trae cartas todo va con los setas a ver si las puedo coger mirad que pila de los setas un montón un montón la calidad de los componentes es brutal no sólo el juego está diseñado en españa pensado en españa sino que también está fabricado en españa y la calidad la verdad es que es muy muy buena la calidad del cartón es enseñaros la para que lo veáis a ver si se ve aquí las tenéis cartón duro gordo como debe ser ya que es una producción muy muy bien cuidada está está bien cuidado también aquí os enseño un tablero individual para que veáis el diseño gráfico nos volvéis igual un poco locos con tantos números y tantas cosas pero luego no es tan complicado como parece lo primero que quiero comentar sobre el juego es que aunque no os guste el fútbol los puede molar si os gustan los euro games yo personalmente no soy un gran foro fo del fútbol yo sigo a mi racing de santander a la selección española veo partidos importantes pero tampoco soy un gran gran seguidor y el juego me ha molado si es verdad que me gustan mucho los gestores de equipos de fútbol o los videojuegos de fútbol también esos me molan bastante pero lo dicho si os gustan los euros duretes los euros esudos os puede molar aunque el tema no sea lo que más os guste eso sí si os gusta además el fútbol pues es un plus no para para adquirir el juego jugarlo antes de terminar este vídeo de presentación os quiero enseñar la mejor loseta que podéis comprar en el juego sale en la primera era y es ésta tiene que enfocarse por favor enfócate ahí vale siempre que empecéis la partida y da por ésta porque es importante tener un buen patrocinador desde el inicio puede que luego salgan patrocinadores que den más dinero pero lo importante son los inicios con esto ya termino como siempre comentaros que a la vez que este vídeo es subido también el desprecintando y que a lo largo de la semana subiré la vídeo reseña así que por mi parte nada más y nos vemos en el siguiente vídeo